¡Hola bellezas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Otra vez yo Lucía esta semana con un nuevo video y sé que les va a encantar. Les cuento que hace un par de semanas me contactaron de una empresa de Dinamarca que se llama Slick Lens, que lo que hace es que desarrolla presets, filtros, capas y ajustes para Photoshop y para Lightroom. Así que me puse súper feliz y decidí tomar la oferta y probar estos filtros para ver si a ustedes les pueden ser útiles. El paquete de filtros que yo decidí usar de ellos es el paquete de filtros de rayos de luces. Elegí este paquete de filtros porque me pareció diferente, versátil, porque sé que muchos de ustedes hacen fotografía de paisajes o apenas están empezando en este mundo de la fotografía y tanto profesionales como amateurs pueden usar estos filtros y sé que van a llevar sus fotos al siguiente nivel y van a quedar increíbles. El efecto o los efectos que generan estos filtros son los siguientes. Miren estos ejemplos. Lo que debes hacer para comenzar y para que sea más fácil es utilizar una foto donde ya haya una filtración de luz, por ejemplo medio de guaduales o de repente no sé, tomaste un atardecer y pegó la luz sobre el lente y se hizo como un rayito, pero quieres exagerar eso un poquito más o hacerlo más notorio. Este es el tipo de imágenes que funcionan perfecto. Si quieres ver información más detallada de cómo usar estos filtros, les voy a dejar un link a un blog post que hice en mi página web donde está todo súper súper detallado. Si quieres hacerlo tú mismo y no tienes que ir a ver el blog, estas son las indicaciones. Lo que debes hacer es abrir las dos imágenes, la tuya y la del filtro. Luego desajusta el tamaño del filtro y elige el modo de fusión trama. Lo ajustas a tamaño, a ángulo, donde funcione mejor. Luego en el control de la opacidad la debes ajustar hasta obtener el efecto deseado porque cada foto es diferente. Luego lo que debes hacer es crear una capa de ajuste y esta capa de ajuste debe ser de filtro de fotografía. Debes elegir el color de amarillo, naranja, el color que vaya con la tonalidad de tu imagen y cómo debe ser el color de los rayos de luz. Para eso te recomiendo que mires fotos de rayos de luz o analices muy bien el color predominante de la foto a la que le vas a aplicar este filtro. Y luego para que esta capa de ajuste solamente trabaje sobre la capa del filtro, lo que debes hacer es que en Mac debes presionar comando alt y en los otros tipos de computadores debes presionar control alt y debes cliquear en la mitad entre las dos capas, entre la capa del filtro de fotografía y la capa del filtro. Si cliqueas en la mitad vas a ver que te va a salir una flechita que hace que solamente esa capa de ajuste trabaje para la capa de abajo. Luego lo que debes hacer es ya combinar la capa, guardar la imagen en la calidad de imagen que a ustedes les guste y el formato. Y listo, este es el resultado que obtienen. La buena noticia es que Sleek Lens les regala 10 presets de Lightroom o de Photoshop para que ustedes puedan probar qué tal les parece. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan y los descarguen y los prueben y luego me cuenten en los comentarios qué tal les parece. Si les gustó el video recuerden dar like, compartirlo con la gente que saben que le apasiona la fotografía y por supuesto suscribirse al canal porque ya pasamos los 11.000, solamente tienen que dar clic en la cajita que dice suscribirse por aquí abajito. Y antes de irme les quiero contar que estoy haciendo fotografía 360 y es buenísima. Les voy a dejar mi perfil abajo de RoundMe para que puedan ver lo que he hecho. La verdad he progresado mucho, he practicado bastante y cuéntenme si les gustaría ver videos al respecto. Déjenlo todo en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Mantenganse inspirados. Chao, los quiero.